En este resultado, hemos debido andar por el tarpado camino, jugando partidos, entrenando en la carretera, en la parte, en tantos que otros clubes, clubes, a la plena que nos cedieron, jugando sin entrenar, en fin, se nos hizo todo muy difícil y cuesta átima. Pero hoy podemos ir hacia atrás y sentir una plena satisfacción de que nuestros guerreros, porque ellos lo que son, no son jugadores, son guerreros, pudieron sobreponerse a todo para alcanzar al programa efectivo que en la cancha doméstica. Saben lo que son los 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 que son. Miramos con los ojos en el seren de siempre, pero siempre de las reglas para uno que uno. Porque muchas veces, con esta participación de la vida, siempre podemos estar mejor y sobre todo podemos prepararnos para que más se lo es. Esto va a haber fue alcanzado gracias a la colaboración de un sindicato de canciones. Socios, jugadores, técnicos, veteranos, dirigentes, padres, jugadores, familiares y canciones de edad. Y eso le da un poco especial. Hoy lo que nunca, la cancha es de todos. Cuando se mataron de esta batalla, creímos sinceramente que no lo habló. Después vimos que era una disminuidad y hoy podemos decir orgullosos que es una realidad. Por todo lo logrado y por el esfuerzo que todos, absolutamente todos, ponemos día a día para alcanzar la gloria, nos dio cuenta que Junio más que un club es una familia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Pérral, en contra de los representantes del club de toda la vida, el club de toda la vida, al primer jugador que llegó a integrar el equipo famoso de los clubes del Lander, lo miró Oliva, que junto con Franco Banoni, capitán, jugador del club de toda la vida, y algún Julián Menech, representante del minibar, se acerquen al de Anartis en el salón para destapar la placa. A la mayoría de los presidentes de Jesús, en este momento muy bien, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pedirle por favor al presidente de la Asociación Cordobesa de mejor, y lo vicepresidente Horacio Martínez, les agradecemos. Queremos, digamos, pedirle unas pequeñas palabras, agradecer la presencia reciente elegido presidente de la Asociación de Paracel. Con ustedes, señor Alejandro Pascualino y señor Horacio Martínez. Buenas noches. Feliz, muy contento de estar en este acto de reinauguración de esta cancha hermosa. Para los que no conocen, me gustan las empresas difíciles, las que parecen imposibles, y parece que si se le pone gana, si se le pone trabajo, si se le pone unión, logramos los objetivos. Así que no queda otra cosa que felicitarte, Diego, felicitar a toda tu comisión de basque por este esfuerzo gigante y por esta hermosa cancha. Y queríamos hacerte entrega este plaquita, un indimente. Bueno, a disfrutar y a verlo aquí. Bueno, ahora vamos a caer en los cuadros de los equipos para entrar en calor y después vamos a hacer la presentación oficial del partido. Gracias.